Hola, mi nombre es María Luis Marcano, tengo 10 años de edad, estoy representando el estado de Altamacuro, me gusta pintar y estoy muy feliz por estar aquí en Corazón Llanero. Y ya estamos con Marjelis Marcano, hola Marjelis, ¿cómo estás? Bien, poeta, gracias. Estás muy radiante, representa a la mujer venezolana, esa sonrisa que te luce, esos aplausos que te está reconociendo nuestra amada Venezuela. Cuéntanos en representación de Altamacuro, ¿qué canción traes preparada para hoy? La Cartilla. La Cartilla, una bonita canción aguerrida, exigente y tú lo vas a hacer muy, pero muy bien. Tienes la oportunidad de complacer o saludar a tu gente. Sí, quiero saludar a mi papá, a mi hermano, a mi abuelo y a mi tío y esta canción se la voy a dedicar a mi abuela. Me parece excelente. ¿Qué le tienes que decir al marco musical para que te acompañen bien bonito? Soy una india venezolana y a orillas del río se encuentra mi Venezuela. ¡Arpa maestro! ¡Arpa maestro! Voy a cantar un joropo que en el arpa se pasea, tradición del pueblo vivio, del llano que me rodea. No he venido a esta gallera, en mi pollo se cadea, yo sí les voy a enseñar cómo el barro se menea. Y en este pueblo llanero el que no llora jipea y en la manga se divierte, el llanero que colea. Y en este barro son criollas que no llora jipea, que se ven bonitos muchachos, que mi canto piropea. Los cerritos de la noche, lunitas de Galilea, yo quiero que se levanten, que las mujeres nos vean. Quiero escuchar los aplausos para ver quién se restea. Mi compromiso es ganar así, cueste lo que sea, cueste con la flor del delta, la dueña de las ideas. La que sí canta, creollito, como él ya no lo desea. Yo nací en los matarrales, igual que en los matajea. Igualita al toro bravo, soy el mi callo de pelea. Ya que se encuentro con arpa, soy el trago que marea. Yo les voy a demostrar que gallina no es menea. Que da leche, da la espuma, que el mango da la jalea. Que cuando canta es tan negra, la cosa se pone fea. Margelvis Marcano, excelente mi corazón. Felicitaciones. Gracias. Lo hizo muy bien, todo el jurín de pie. Cuando eso aquí se materializa es porque nuestro participante o nuestra participante lo ha hecho excelente. Buena señal Margelvis. Gracias. Bueno, dejemos entonces que sea nuestro jurado calificador también quien díe la opinión sobre tu canción. Mi querido canta claro de Venezuela, Armando Martínez. Gracias, hermano. Bien representado del Tamacuro. Margelvis Marcano, 10 años. ¿De qué parte del Tamacuro vienes? ¿Del propio del Tamacuro? ¿De qué parte del Tamacuro? Ella dice, no entiende el idioma que habla el canta claro. Bueno, no, se formula otra vez la pregunta, canta claro. ¿De qué parte del Tamacuro vienes? Sí. ¿Dónde vives? En Villamanamú. Ah, viste. Bueno, mi amor, lo único que te puedo decir es que tienes una buena afinación, tienes un torrente de voz bien dedicada para la abuela. Le puso pulmón para la abuela. Gracias. Y bienvenida a esta edición de Talento de Corazón 2019, el Teatro Junín y sus puertas están abiertas para todos los niños y niñas de Venezuela. Cantores, como dice Cricóbal y Mene. Margelvis, acompáñame por acá. Muchas gracias, Armando. Tenemos que seguir descubriendo para que tus compañeritos y compañeritas sigan con ese canto bellísimo que traen para representar a Delta Tamacuro. ¿Sí? Vamos a ver a continuación de quién se trata. Jardina en deseos y la piel de mi niña huele a caramelo. Hola, mi nombre es Lujín. Tengo 10 años de edad. Mi hobby es que me gusta cantar, me gusta mucho también hacer deporte. Estoy muy orgulloso de estar aquí en Talento de Corazón. ¡Arma, maestro! Continuamos con Delta Tamacuro. Jesús, el Chuito Gil. Jesús, ¿cómo estás, hermano mío? Bien, poeta. ¿Cómo está usted? Yo estoy muy bien, hermano. Estoy convencido de que esta causa hermosa de traerlos ustedes a nuestra plataforma multimedia dará mucho que hablar en positivo para la Venezuela que todos estamos sembrando. ¿Sí o no? Amén, amén. Amén, hermano mío. Dime qué canción traes para hoy. Bueno, hoy le traigo un tema de Luis Silva. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza la que trae del Tamacuro con estos niños y niñas y sus canciones! El marco musical, para que te acompañe, usted tiene que de alguna u otra forma incentivarlo. ¿Qué le vas a decir a los muchachos del conjunto? ¡Arpa, maestro! Jesús Gil. Esta canción se la voy a dedicar a todas las mujeres hermosas que están aquí hoy. ¡Qué belleza la que tiene San Cristóbal! ¡Nunca había visto otra igual como la que veo ahora! Y es morena, de lindos o gatos negros, su cuerpo monumental del que mi alma se enamora. ¡Ay, qué belleza la que tiene San Cristóbal! ¡Nunca había visto otra igual como la que veo ahora! Y es morena, de lindos o gatos negros, su cuerpo monumental del que mi alma se enamora. ¡Ay, ya dirá, ya dirá, qué bella, qué bella, tu hermosura comparada a las estrellas! ¡Ya dirá, ya dirá, qué bella, qué bella, tú serás la gran reina de la feria! ¡Alarat 119! ¡Felicitaciones poeta, muy bien! ¡Gracias, poeta! Bueno, le quiero decir algo. Usted se le da el que trae sus ventajas, sus trucos, porque usted representa del Tamacuro, ¿verdad? y le está cantando a la belleza de las mujeres de la otra delegación que está alternando con ustedes, que es Tachia, o sea, la capital de San Cristóbal. Los aplausos para este muchacho que se las trae. Gracias, gracias. Bueno, disfrutemos, mi querido Jesús, este momento que es tuyo, que toda Venezuela está complacida de verlos, con la opinión que te da, nada más y nada menos que el coplero de oro de Venezuela, don Cristóbal Jiménez. Cristóbal. Gracias, Blanco. Jesús Gil, Jesús Chuito Gil. Muy bonita esa canción, la canta muy bien. En tu nombre, primer caballero, pues, que viene del Delta. Canta muy bonito, con esa dulzura de tu nombre, Jesús. Te bendigo y te felicito. Gracias, gracias. Gracias, Cristóbal. Quiero felicitar a mi paisano Cristóbal Jiménez por su gran preocupación, como un gran erudito licenciado en letras. Y, por supuesto, cantante de música llanera, de música venezolana. ¡Bien! Con todos Jiménez para el rato. Orgullo de tenerlos en el jurado calificador a todos. Muchas gracias. Quiero, mi querido Jesús, hermano mío, que me acompañes, para que juntos le digamos a toda la teleaudiencia que una vez que culmine el programa tiene que rapidito irse a la web la triple W punto corazon llanero punto com punto B barra votaciones. Allí debe seleccionar al niño o a la niña que está en competencia junto al Estado que está representando, obviamente. Prueba pausa. El regreso mucho más de Talento de Corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!